Buenos días. Gracias a los medios de comunicación que se encuentran aquí con nosotros. Hoy estamos para la firma de otro convenio más con la Iglesia. Me encuentro muy bien acompañada por nuestro concejal de Tradiciones Populares, Antonio Martín. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos de tu apretada agenda, también como diputado y que estés aquí en todos los momentos que te requerimos, pues nos llena de orgullo siempre. Me encuentro acompañada con los representantes de nuestra parroquia, de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, nuestro párrogo, don Francisco Gámez y Juan Carlos, que también como representante, como bien me ha manifestado anteriormente nuestro párroco, representa a la Iglesia también desde el punto de vista de los laicos, que también es muy importante el saber, y ahora me imagino que nuestro párroco nos lo hará ver, importante que la Iglesia sea participativa y abierta no solamente a lo que es el organigrama de la Iglesia, sino también abierta, cómo no, a la participación de los ciudadanos dentro de lo que es la organizativa y la gobernanza de lo que es la parroquia. Bueno, una vez dicho esto y saludaros a todos, pues como he dicho, nos encontramos aquí para firmar un convenio con la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Es la primera vez también que se firma un convenio por este ayuntamiento con la parroquia Nuestra Señora Asunción. Hace poco firmamos aquí también, en este despacho, con la parroquia de San Francisco, también otro convenio que se ha hecho por primera vez, un convenio con un fin muy específico. En ambas parroquias el ayuntamiento es consciente de que, y lo he dicho ya en numerosas ocasiones, en numerosas ruedas de prensa, de que las relaciones institucionales, las relaciones entre lo que es nuestro ayuntamiento y la iglesia deben estar muy fluidas y deben ser importantes en beneficio siempre de Palma del Río. Tenemos ambas instituciones, una labor muy importante, lo sabemos, somos conscientes y por ello el ayuntamiento va a estar ahí. Con este convenio se hace una aportación económica y esa aportación económica va dirigida también, como no, a la conservación y a la restauración de nuestro patrimonio, y digo nuestro, discúlpeme padre, nuestro patrimonio, y ahora lo explico, histórico, artístico y arquitectónico. Tenemos piezas únicas, edificios únicos que hay que conservar, edificios que no son de este ayuntamiento, pero sí nos sentimos como nuestros porque los disfrutamos todos y cada uno de los palmeños y también todos y cada una de las personas que vienen a visitar nuestra ciudad. Lo hicimos con la parroquia de San Francisco para descentar y embellecer todo lo que es el exterior, el tejado y demás con una aportación económica y ahora lo vamos a hacer con nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Asunción. Una aportación económica de 13.000 euros dentro de un presupuesto que si no me equivoco son 22.502 euros para lo que es la restauración de la puerta lateral de nuestra parroquia. Llevamos unos días en los que estamos inmersos muchas noticias y se ve el fiel compromiso de esta Administración y de otras Administraciones como la Diputación para la conservación de ese patrimonio. Decimos que es nuestro, como he dicho, aunque sea propiedad de la Iglesia, porque son edificios significativos y emblemáticos que tenemos que cuidar y que tenemos que aportar desde el Ayuntamiento, porque somos conscientes que son joyas que tenemos, joyas que tenemos y que tenemos que mantener. Sin más de todos los que paseamos por ese arco y esa imagen tan emblemática de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Asunción y esa torre barroca de la que nos sentimos tan orgullosos, sabemos el estado en el que se encuentra. El estado en el que se encuentran estas puertas llenas de carcomas por el paso del tiempo y la necesidad urgente que tenían de restauración. Ahí vamos a estar nosotros siempre sabiendo que nuestro patrimonio tenemos que cuidarlo entre todos y vamos a aportar lo que sea necesario para cuidarlo y conservarlo. Vamos a poner todos los recursos materiales y económicos que tengamos nosotros a nuestra disposición para seguir manteniendo desde este Ayuntamiento todo lo que es el patrimonio de nuestra ciudad. Yo, sin más, voy a pasar ahora la palabra a nuestro concejal de Tradiciones Populares, darle las gracias especialmente al gran trabajo que está haciendo en Palma del Río. Es una concejalía que se ha creado nuevo, la creó nuevo este equipo, se creó una nueva trayectoria, un nuevo cambio también en Palma del Río, que se materializa no solamente con la dinamización de todas las fiestas patronales, que se ha visto la dinamización de todas aquellas tradiciones que pertenecen a lo que es nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra riqueza inmaterial. Y ahora decir que, bueno, que el concejal, desde esta concejalía de nueva creación, pues está haciendo un gran trabajo y se materializa, como he dicho, en actos tan importantes también como este. El empuje que tú estás dando también a nuestras tradiciones, el empuje que se está dando por esa estrecha también relación que tú mantienes con todo y cada uno de las parroquias, con nuestros párrocos y demás, hace que podamos llevar a cabo proyectos en común como este. Sin más, daros las gracias y yo darte la palabra, Martín, y tuya la palabra. Bueno, pues muchas gracias, señora alcaldesa. La alegría es mía. Saludo con afecto a Juan Carlos, al padre Francisco y a ti, alcaldesa, y a los medios de comunicación. Simplemente, una vez más, reiterar, he hecho nueva creación, pero ya llevamos 15 meses, parece que no, pero ya vamos andando. Y es verdad que es una delegación que yo ostento, que vuelvo a reiterar, darte las gracias a ti, alcaldesa, que estuviera bien crear esta concedería, esta delegación y encomendarme a mí. Yo, de luego, lo hago con mucho gusto. Tiene trabajo como todo, pero aquí estamos para potenciar nuestras tradiciones, nuestras tradiciones populares en nuestro pueblo y a la vista está. Cuando la administración pública da un empujón a lo que son, en este caso, las tradiciones, pues el pueblo responde. Se ha visto las fiestas patronales, se ha visto en muchos aspectos, lo cual estamos muy contentos porque la ciudadanía, la población, ha respondido. Yo no me voy a extender mucho más, simplemente decir que aquí está nuestro concejal, ya lo sabéis, nos une una estrecha relación y no se traduce solamente, como ha dicho la alcaldesa, vamos cumpliendo objetivos, vamos cumpliendo programas y gobernamos para todo el mundo, para todo el mundo, para todas y cada una de las asociaciones de colectivos que hay en Palma del Río. En este caso, en el que nos ocupa, nuestra institución religiosa católica como es una de nuestras programas que es la parroquia de la Asunción. Lo decimos con letras mayúsculas, la parroquia de Asunción, la parroquia de San Francisco, no en vano, pues nuestro pueblo, tradicionalmente, y es así, pues somos católicos en su gran mayoría, evidentemente, entran todas las ideologías, como no puede ser de otra forma, en el pueblo y en este caso no ocupa, pues la estrecha relación que tiene en este caso la alcaldesa, como las dos parroquias, se traduce en convenios como el de hoy, porque las palabras siempre de lo mismo son muy bonitas, los abrazos son muy bonitos, son necesarias, por cierto, pero no hace falta recursos para seguir avanzando y prosperando. Y en este caso, como concede a las tradiciones, pues, vuelvo a reiterar, por apostar por nuestras parroquias, por nuestras tradiciones, por nuestra hermandad del Bien de Belén, por nuestra hermandad de General, por las Cruces de Mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante que ese movimiento asociativo y tradicional se siga moviendo, con recursos, con compromisos y sigamos así. Yo, de luego, te lo digo aquí delante del mundo, voy a seguir trabajando incansablemente para seguir, vuelvo a reiterar, creciendo, creciendo siempre se puede hacer más y así y de ahí vamos a estar. Así que enhorabuena, enhorabuena también al trabajo que, como concede a la tradición, te digo también, tú que eres la cabeza visible de la parroquia, soy mucho, pero tú eres la máxima autoridad de la parroquia de Asunción, darte la enhorabuena por el gran trabajo que estás haciendo. Te necesitamos tu trabajo aquí, ya lo sabes también, señor obispo, y esperamos traerte aquí bastante tiempo porque todavía tu trabajo luego nos queda mucho más recorrer entre las dos instituciones. Así que gracias. Y Juan Carlos también, que te voy a decir, que no te lo he dicho ya, llevas toda la vida en la parroquia, con muchos párragos y siempre al pie de cañón, a pesar de tu numeroso compromiso laboral. Así que, parlante, en unión y en armonía. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer al ayuntamiento que haya tenido a favor nuestro este convenio que firmó después de cinco años de párroco y, bueno, y no creo que tampoco se haya hecho en la historia de nuestra parroquia. Por lo tanto, agradecer a nuestra alcaldesa Mati Esteo y a nuestro concejal de tradiciones que haya tenido a bien, pues, favorecer a Palma del Río, porque favorece a Palma del Río, no favorece al cura de turno o no favorece a la Iglesia en todo lo que es la cuestión, sino que favorece a Palma del Río. ¿Y por qué digo que favorece a Palma del Río? Por las circunstancias en las que nos encontramos con un monumento que es PIC, que es Patrimonio Nacional, un monumento que realmente es muy visitado por turistas, un monumento que siempre que nos llaman la guía de turismo, nosotros estamos ahí para poderle abrir, para poderle hacer ver que la gente que viene de muchos lugares, de muchos sitios, pueden ver la Asunción, porque es un lugar privado pero público, en lo público. Por lo tanto, es un lugar que realmente está abierto a todo el mundo, no solo en los cultos, sino también en lo que es el turismo y en todas estas cuestiones. Por eso, esto que ha sido algo extraordinario tiene que ser algo muy ordinario, porque realmente los sacerdotes somos administradores de los bienes en este momento, pues, estaremos lo que tengamos que estar, no somos eternos tampoco, unos vendrán, otros harán, pero sí que, como estáis diciendo, y una de las cosas que quiero apuntar ya es Juan Carlos, Juan Carlos ha pasado muchos párrocos, y esos son los que realmente merecen la pena, que el pueblo pasa por encima de los párrocos por ese aspecto, porque realmente son los que disfrutan de esta institución, y una institución que realmente, como es la parroquia, que siempre que viene turismo nos suelen llamar, llama a María Teresa, oye, que queremos ver la parroquia de la Asunción, sí que abre las puertas, nunca cobramos, no tenemos unas tanzas puestas para que realmente el templo, pues, también lo podría poner, como tienen las catedrales, como tienen muchos otros sitios. En cambio, nosotros aquí en Palma del Río, todo el mundo accede al templo y nadie le cobra, por lo tanto, estamos haciendo algo muy loable para que el templo se vea favorecido, y por eso quiero agradecértelo a ti, querida alcaldesa, que realmente estás abierta a todo. Dijiste al principio que gobernabas para todos y lo estás haciendo, sin duda alguna. Por eso te quiero felicitar ante los medios y públicamente por tu gran labor y por tu compromiso también con esta hermosa institución como es la Iglesia, y que realmente, pues, no somos ciudadanos de segunda, sino que somos ciudadanos comprometidos de Palma del Río y que para eso también estamos aquí, que tenemos nuestras ideas, creemos, no tenemos un programa electoral, nosotros no hacemos elecciones, pero sí que realmente estamos favoreciendo con nuestras tradiciones, nuestro movimiento, a que venga muchísima gente a conocer también Palma del Río. La Asunción, ese emblema de la Asunción, su torre, su monumento, como decía el obispo, el primer templo principal de Palma del Río que se vea embellecido. Y quiero contar con Juan Carlos porque nuestra parroquia es una parroquia en la que los laicos tienen un compromiso muy activo, no son pasivos. Nuestros laicos controlan también al párroco en todas sus decisiones. Por eso quiero que esté aquí nuestro tesorero, nuestro ecónomo, que, bueno, que tenemos que agradecerle también públicamente a través de los medios, que ha sido una parroquia pionera, ha sido de las cinco parroquias pioneras de la diócesis de Córdoba en poner un proyecto como es el programa del GIP, que es un programa que ha establecido la Conferencia Episcopal y que la parroquia de la Asunción ha sido de las primeras en implantarlo. Y ha sido gracias al esfuerzo, el trabajo y la capacidad que tiene Juan Carlos Limones. Por eso quiero yo felicitarlo públicamente y quiero que todos estos acuerdos no solo esté el del clérima, el del párroco, sino que esté también comprometida toda la felegresía. Y en este momento él es el vicepresidente del Consejo Pastoral y, por lo tanto, está representando a todos los laicos. Por eso no es una iglesia clericalizada, sino una iglesia abierta a los laicos, al disfrute de todo y ahí en esa casa pueden disfrutar y entrar todo el mundo. Ateo, no ateo, los ateos entran a ver lo hermoso, lo cultural. También disfrutan de eso. Por lo tanto, están entrando ya a disfrutar de algo que realmente podemos gestionar y podemos hacer. Gracias, querida Mati. Gracias por tu esfuerzo y gracias por tu capacidad y tu trabajo con todas las parroquias de Palma del Río. Gracias a ti. Yo quisiera puntualizar, a raíz de las palabras de nuestro párroco, el fiel compromiso, desde que lo conocí, ha tenido, y eso hay que decirlo, un fiel compromiso por la parroquia en el sentido de conservar y restaurar todo lo que significa nuestra parroquia. Se han hecho grandes restauraciones y se siguen haciendo grandes y pequeñas restauraciones en nuestra parroquia. Y eso es gracias a un párroco comprometido, un párroco comprometido en el embellecer, conservar sobre todo, que es muy importante, nuestra parroquia. Necesitamos personas comprometidas y personas que les guste también, por qué no decirlo. Y en ese trabajo, en esa trayectoria, tú has sido una pieza fundamental. Y no me equivoco en decirlo, porque es totalmente constatable todo lo que se ha hecho y se está haciendo en la parroquia. Lo bella que está y más bella que va a estar. Eso es el compromiso que adquirimos las personas por nuestro patrimonio y eso también es de agradecer, porque él lo ha comentado, que al final nos beneficiamos todos. Hay pequeñas cosas que a lo mejor la ciudadanía desconoce, pero a mí el otro me dice, mira, estamos restaurando, ¿cómo era? El Viacrucis, ¿no? El Viacrucis, todos los Viacrucis de la parroquia. Es asombroso, porque cuando ves el trabajo que se está haciendo, digo, es que no parecen el mismo. Y familia, y familia de la parroquia que han cogido cada uno un Viacrucis y lo están restaurando. Exacto. Las familias. Con fondos privados. Con fondos de la parroquia, con fondos, todos podemos hacer que el monumento esté cada día más hermoso y mejor. Exacto. Así que quería decirlo a raíz de tus palabras, porque eso es de agradecerle. El compromiso de las personas hacen que al final se lleven a cabo cosas muy importantes y tú lo estás haciendo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Nos tenemos que sentir muy orgullosos. Sobre todo a todos y cada uno de nosotros que nos gusta el arte. Hay que cuidar el arte. Y tenemos una joya que es nuestra parroquia. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nos pueden detallar un poco sobre la restauración de esa puerta, la segunda puerta, cuando se desmonta, que ya hemos estado siguiendo la puerta principal. ¿Qué va a tener la restauración? ¿Nos pueden dar a un lado? ¿Alguna lo tengo? Bueno, pues la puerta la va a arreglar una empresa especializada, que es de paradas. Son hermanos Casau, que son los mismos que restauraron la puerta principal. Nosotros, esto, hay pocas empresas que se dedican a esto. Tienen que tener unas capacidades y unas condiciones específicas y es muy difícil encontrar empresas que sean autorizadas para esto. Entonces, accedimos a esta empresa a través de nuestra paisana Ana Isabel Gamero. Y esta misma empresa es la que hace las restauraciones en la Catedral de Sevilla. Que nos cuesta trabajo, nos costó trabajo que cogieran la puerta anterior y ahora, pues, si Dios quiere, pues para dentro de días. El compromiso fue final de septiembre, el primero de octubre, porque esta subvención tenemos que tenerla gastada y ejecutada antes de que finalice el año. Entonces, claro, la puerta anterior ha estado casi dos meses y medio en el taller de carpintería de hermanos Casau. ¿Cuándo lo dieron a tu criatura esta puerta? ¿Está arreglada por el tiempo, no? Sí, los informes que nos hicieron está muy deteriorada por la inclemencia del tiempo, el agua, el sol, en fin. Y tiene mucha, está muy podrida también. Es más, la parte interior, lo que es la estructura de la puerta, se le hizo muy poco retoque. Estoy hablando de la puerta principal. Se le hizo muy poco retoque. Es prácticamente la puerta antigua. Solo algunos sitios que estaban muy podridos, muy deteriorados, pues hubo que... pero muy poco. Sin embargo, la parte exterior, que las duelas, que ahora ya estamos en este argosco en los trabajos y nos enteramos las duelas, si son nuevas, las de la puerta principal. Y estas de la puerta lateral van a tener que ser nuevas también porque están en peor condiciendo, más nuevas. Porque la puerta principal, el año que viene, cumplía 300 años. Y esta tiene casi 300 años, pero un poco más nueva que la principal. Y sí, sí, exige las técnicas de restauración de puertas, sí exige que la madera sea una madera similar a la que había. Entonces, la madera que tiene la puerta principal, las duelas son de madera de Iroco, una madera carísima, que viene de Centroáfrica. Y claro, por eso los precios son tan altos y tan elevados. Sí es verdad también que mucha gente piensa y dice que si los clavos nuevos no se le ha puesto nada nuevo. Aparte de las duelas porque estaban podridas, no se le ha puesto nada. Los clavos, los herrajes y los bocallaves, todo lo que tiene era lo que tenía antes. Lo han limpiado, que también tiene unas características y unas técnicas muy especiales, porque lo limpian con chorros de arena, una máquina con chorros de arena, o sea que para no hacerle daño al herraje ni nada. Y claro, pues esas cosas tan manuales y tan artesanas, pues encarecen mucho el presupuesto. El relieve de la Asunción, la Cruz Manierista, después se han adecentado también los tejados, se han hecho limpiezas importantes, se han sellado la parte de la cúpula, pues que le entraba agua por lo que es la linterna de la cúpula mayor, también a la parroquia, le puede dañar también a la estructura de la escayola y a la filigrana que tiene barroca. Y después se han ido adecentando también cuestiones de platería, cuestiones de imágenes y sobre todo ha adecentado también lo que es el templo, por dentro y por fuera. Y bueno, la pintura que también nos regaló Mario, Mastel, y que gracias a eso también se puso intervenir un edificio porque cuesta cada vez que se arregla, no solo externamente, son muchos, muchos euros, porque es un monumento histórico, un big con muchas trabas, porque bueno, hay que pasar por cultura, pero que en cierta manera es un edificio que cada vez que hay que hacer y hay que mover, pues cuesta muchísimo. Y yo de aquí quiero agradecerle a los feligreses. Los feligreses, las donaciones han sido principalmente las causantes de que podamos también intervenir en eso. Los feligreses están muy activos con su parroquia de la Asunción, saben perfectamente que tienen una mini catedral, como dice el obispo, una catedral del valle y que sin duda alguna es un edificio único, emblemático y una iglesia, pues que es un joyero, que es un joyero y que la gente tiene capacidad de cuidarlo. Y muchas veces los que menos tienen dan mucho. ¿Y ahora la tienda del parque? La torre. La torre, ya con los convenios que tiene nuestra alcaldesa y el obispado, porque son cuestiones de ellos. Y bueno, yo estoy ahí pues de intermediario, ¿no? Pero que en cierta manera la capacitación ha sido de nuestra alcaldesa, como dijo don Demetrio, y ha tenido una cabeza muy privilegiada en aunar esfuerzos para poder conseguir una cosa que, bueno, que estaba ahí en el aire, que no sabíamos si sí o si no. Muchas gracias.